¡Suscríbete al canal! Y para la serie llamada Planta vs Zombie como siempre digo Y bueno, no sé si recuerden en el capítulo anterior Que encontré un taco al final del video Y ese taco servía para este señor Que lo estaba buscando desde hace tiempo Y entonces es como si lo contáramos, se lo dimos Y él nos dio un diamante Que aquí vale mil pesos o no sé, mil soles Como quieran decir, acá, 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 acá como pueden ver Y me dio dos nuevos objetos que puedo comprar Que son estos dos Que no lo quiero comprar ahora Por ahora no lo compraré Pero bueno, ok Vamos en aventura Acá fue donde quedamos Ok, vamos a iniciar el nivel Lo que pasa es que lo iba a jugar cuando En el video anterior Pero no, no, no Mi amigo Herb No sé inglés, no sé inglés Le hablo a ustedes, no sé inglés Se lo voy a dejar cinco segundos Ok, ahora está afuera Así que tú te vienes conmigo Seas Heroic 2 O Harbey No sé Solo un pelo con ganas Ahí ve Harbey Harbey Ok Ok Vamos acá Ok 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 Que fácil fue Que fácil Que fácil Que fácil Que fácil Creo que ya Ya gané Tío, los has roto Que da gusto Rómpelos como cuando me rompí la espalda Escarbando en los botes de basura Toma Toma, te he traído más arrones Pero cuidado No vayas a romperlos demasiado rápido Deprisa No querrás que haya más zombies De con los que puedas No Ok No, no, no Una acá Una acá Una acá Una acá Ok Una ahí La suerte de que tengo esto y se lo va a matar Ok Ah, acá La suerte de que tengo esto y se lo va a matar Que fácil, que fácil Que fácil Creí que se convirtió Miren como quedó Ok, ok Ah, como les decía Que les iba a decir Perdón si estoy subiendo Vídeos muy rápido Pero Porque Debo Sé que debo dar tiempo Para que tengan visualizaciones Y luego subo Pero la realidad es que No, no, no Quiero subir Subirlo rápido No sé si me entendieron Ahí te quiero ver Este debe de ser el último Rompe esto y habrás terminado Rompe esto y habrás terminado No 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 Esfloto Es porcargas la misma esfloto Vamos, lucha Este se va Creo que ya gané Y esto Wow Una tutúa Jalió mal Era mellizos y se formaron mal Al parecer, o no sé Viperitora Viperitora Dispara guisantes adelante y atrás Wow Pero para qué quiero que tires atrás No sé, no sé, no sé Mira este nuevo integrante Otra vez y otro nuevo integrante Sombrificado Sombrificado O sea, picado No entiende ni, pero bueno Perdón Eh, ok Tú No, tú 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 Vamos a ti Vamos a acá Vamos Aca, acá Vamos acá ¿Qué más? ¿Qué más? Hostias Ok, vamos a elegir Detá A ti A ti Ah, creo que sí, es cierto Lo siento No, no No, no No, no Perdí Ok, ahora sí Debemos de darle prisa, 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 prisa Prisa Trataré de poner esto en los cuatro, ah en los seis lados así Cuando venga un globo Lo mata de una y no tengo que quitar la tiniebla o niebla, no sé, no sé, no sé Todos los zombies... ... vienen No, 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 no... Debe comprar los que... ... vale gratis, osea... ... de... estos Hmm... ok ¡Suscríbete al canal! 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 Ostras No sé, si derrotan eso Creo que van, ya gano aún Pero es que como que no se vale así Es como si fuera trampa Pero ok, ya gane Lo bueno es que gane Ya gane Wow Una estrella Tu estrella Dispara a estrellas En cinco direcciones Wow Bueno, 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 bueno No voy a dejar el video hasta acá Vamos a otro nivel Las ganas por jugar No, quiero, quiero, quiero seguir Quiero seguir jugando Ok, vamos a elegirte a ti Vamos a elegirte a ti Vamos a elegirte a ti Vamos a elegirte a ti, a ti, a ti Ok, ¿qué más? Uh, malo, ¿qué más? No me переходa a ti Ucuational Más allá Vamos a elegirte el video Vamos a elegirte a- Em... Oh no Vamos a ver que tal nos va Oh, caray es una stensa Oh, caray es una stensa Oh, caray es una stensa Ok, puede ser que no lo maten, puede ser, puede ser Murió, 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 murió Qué suerte tengo, qué suerte Y miren esto Con los tiros de A2 Distaló al 125, qué buena es Wow, 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 wow No, otra veeees Lo bueno es que esto es de una vez De una vez, de una, de una, de una, de una Qué bueno, qué bueno, qué bueno soy, qué bueno Este juego es muy, muy bueno, muy, muy, bueno Me gusta, me gusta, me gusta Ok, ok Ah, y luego vienen los últimos Dos pros, dos pros, dos pros Hielito, te necesito, hielito Hielito, 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 hielo, 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 hielo Ah, no, 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 no. ¿Qué hago? Oh Dios, no sé cómo los mato. No. Mierda, ¿qué hice? Ok. Lo maté, no sé cómo. Oh Dios, es una calabaza. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Calabaza protege a otras plantas. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así no duden en dar like, comentar y suscribirse. Recuerden que yo fui su amigo CalitoPlayer. Y por favor compartan el video si fue de su agrado. O si quieren compartirlo con un familiar. O etc, etc. Ya saben, ya saben. Y bueno, yo acá me despido. Así que, adiós. Y bueno, yo ahí y sauce. Gracias por ver el video.